DJ Eleazar tocando en vivo El barrio nos vio nacer El barrio vibra con todo su ser Y el corazón de Tepito Me vio crecer Y aunque intenten tirar al barrio Siempre logran renacer Tepito, siempre serán mi barrio bravo Estás escuchando a Eleazar tocando en vivo Mi barrio bravo Estás escuchando a Eleazar tocando en vivo Tepito, 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 tepito Tepito, 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 tepito Tepito, 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 tepito ¡Suscríbete al canal! 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 Each and all we don't need to go down Each and all we don't need to go down Each and all we don't need to go down Each and all we don't need to go down Rock that run, that this how we're from Each and all we don't need to go down Each and all we don't need to go down Each and all we don't need to go down Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te encuentras escuchando y 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 Jogando en vivo. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te encuentras escuchando a él Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque, pero Sabes tú que esta noche estás pa' mí Vente pa' tenso y me invita lo que pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos, tomos a la disco y yo dudo a ella me pegado Como un carro pegado, pero sin par de tragos Le quedo a mi lado y digo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella grita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación la rota Como un cuerpo, chocan y chocan Se cruzan las bocas, todo se llena bolsa A ella ya está, se va con la bebé No se lo he olvidado, se va con la bebé No se lo he olvidado, se va con la bebé La bebé La bebé La bebé Pero toma más, sabe, ve mamá Nunca ven para acá, pégate hasta atrás Nos vamos, mamá Sabes, ve mamá Nunca ven para acá, pégate hasta atrás Nos vamos, mamá Sabes, ve mamá Nunca ven para acá, pégate hasta atrás Nos vamos, mamá Sabes, ve mamá Nunca ven para acá, pégate hasta atrás La bebé Quiere que le ponga música pa' que baile Que está bajo la bebé Pedimos cuáles de botella Y además te recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Que está bajo la bebé Te encuentras escuchando a Eleazar tocando en vivo Estás escuchando a Eleazar tocando en vivo Quiere que le ponga música pa' 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 que le ponga la música pa' que